Yo cuando estaba chico en la escuela siempre lloraba cuando me ponían a barrer Y todos modos me ponían a barrer al doble Entre más lloraba, más me ponían a barrer Tiene que barrer salón tras salón Y yo lloro y lloro Y de todos modos salón tras salón, barro y barro Lo mal aprendido nunca se olvida muchachos Así barro yo sentado, miren Porque me canso de la cintura Y como soy tan trabajador Hasta sentado trabajo Y ahí vienen los chinos para burlarse de mi óxido Y en el video anterior nos comentó Francisca Que su esposo es arquitecto Y acerca de ese óxido Ese óxido que se proyecta Que se produce más que nada Por esa mezcla de ese yeso Con fierro Y es verdad, así que ya sabes quien te dijo Luis niño, dale las gracias a Francisca Ahí estamos en contacto, a ver que sigue de ahí Vamos viendo Y decirle al que me dijo que me disculpe Pero ya lo creí Miren, miren nomás Ya le vamos a echar aquí su vinagre En memoria de que nos dijiste En agradecimiento Pero estamos haciendo ese corte 45 A base de puro trancaso Claro que esta herramienta auxilia demasiado Miren, cuidado las mangas Las mangas deben doblarse Por eso le dicen las mangas del chaleco Miren, hay quienes decían sí Creo que era Paco Stanley o alguien así López Doriga Ahí vamos Vamos a seguirle aquí Así es muy rápido tumbar todo Cuando ya está medio cortadito Con el buffer Hasta aquí Ahora aquí para abajo Le seguimos muchachos Cuidado Aquí hay que tumbar esto Miren Y nada Desemparcamos hasta acá Para que aquí llegue el cemento Todo esto Primeramente Dios Bueno, a ver Anda ¿Cuánto óxido? Bueno Esto Ya luego se los enseño Porque es lo mismo Cuidado Más bien voy a descansar un ratito Porque me estoy asfixiando Asfixiando Bueno Pues ahí va caminando el asunto A ver Hay que seguirle Porque se ve que va bien Supuestamente Y en teoría Todo A veces me dan ganas De pasar el buffer Pero se necesitaría Tener un disco más grande Que de esos redondotes así Con un aparato más grande Sí cortaría todo esto Pero el disco está muy corto Y no alcanza Miren Y aquí estamos viendo El óxido Seguimos viendo Que es muy cierto El óxido Aquí se está viendo Todo Claramente Tienen que verlo Tienen que hacer caso Como yo no hice Cuidado Pero acuérdense Lo que dice el dicho Unos Echan a perder Para que otros Aprendan Y ese soy yo Los que echan a perder Miren Aquí se ve Por eso aquí se Miren Que vean el yeso Oxidado El yeso está Completamente oxidado Así que vamos a necesitar Unos dos litros De puro De puro vinagre Miren Para restar Todo esto Miren Miren Es verdad Ya lo dijo Francisca Ah Qué sabio fue el que me lo dijo Ojalá que Que me lo volviera a decir Alguien lo dijo El yeso y el agua Producen Óxido en las varillas Y aquí está la prueba De que es verdad Es verdad Aquí está todo el óxido Toneladas de óxido No hay que negarlo Esta es una gran verdad Así que hay que aprenderlo En cabeza propia No Mejor Aprendanlo conmigo Para que no Les vaya a pasar Aquí está un pedazote Miren De puro yeso Y si hubiera pasado Más tiempo Y no les tapamos Esto La varilla Se pudo haber roto En unos cinco años Ahorita todavía no Apenas habían pasado Algunos meses Afortunadamente Gracias a Dios Bueno Así que no les recomiendo Que hagan Nada con yeso Cuando está la varilla No se los recomiendo Pero entonces Hay que remediarlo No se les olvide Con vinagre Es cierto Bien oxidadas Y negable No hay que negarlo Nunca ya A ver si ya lo vimos Sin que nadie nos lo diga Así nos lo dijeron Pero Ahora aunque no Nos lo hubieran dicho Aquí está Miren La prueba Irrefutable Irrefutable Ahí se queda Bueno Por lo pronto Hicimos este corte 45 Ahora barrer todo esto Ay Qué terrorífico Qué bueno Que nunca fui a más de casa Porque me hubieran corrido Como a mi prima Luichita Yo tengo una prima Que se llama Huicha Luisa como yo Se llamaba Luisa No la quisieron Porque era igual que yo No les gustaba Hacer la limpieza Y a veces viene a visitarme Ay ya que ahí te lo hice Yo te voy quedando Hablando de mí Ay prima ¿A poco viniste a visitarme prima? Sí Luiseño A veces vengo Para ver nomás Si ya estás hablando de mí O no Para decirle a mi mamá Ay prima Disculpame prima Estoy gromeada No le hagan caso Ya disculpa prima Ya Ya está Me sentí triste Ya prima Ay disculpa Ya está lágrimas Me está siguiendo mis ojitos Ay primita Ay disculpa Pero es verdad prima Disculpa Ya te hayan perdido Si tú eres igual que yo Es cierto prima Estamos en contacto Ya luego le seguimos Porque yo prima Se puso muy triste Y con mucha razón Bueno ya la mandí a traer Unas sodas Y unas tortas Porque le encantan Las sodas Y las tortas Mientras nosotros Limpiamos esto Antes de que venga Porque dijo que me iba a sacar Mis trapitos al sol No si por no la Dije que si por favor iba Porque pues Dijo que iba a decir Unos secretos bien gachos Míos Imagínense Para que sepan mis secretos Pues casi ya se los saben todos Y aquí sin querer Me han salido Mis secretos más feos Y animo a negar Lo que han visto Sus propios ojos Ahora hay que quitar Todo esto para barrer La herramienta Para acá Toma Lo más feo de la vida Barrer ¿Cómo se tiene que hacer? Alguien lo tiene que hacer Y algún día Se tiene que hacer Mejor de una vez Hay que andar uno de payaso De una vez Y parejo de una vez Y sin llorar tanto Nomás lo necesario Yo cuando estaba chico En la escuela Siempre lloraba Cuando me ponían a barrer Y todos me ponían a barrer Al doble Entre más lloraba Más me ponían a barrer Tiene que barrer Salón tras salón Y yo llore y llore Y de todos Salón tras salón Barre y barre Lo mal aprendido Nunca se olvida Muchichos O como dicen dicho Algo así O lo mal aprendido Siempre se olvida Más bien Lo mal aprendido Siempre se olvida Y yo mal Y yo mal lo aprendí Pero siempre lo olvido Y otros dicen Que lo bien aprendido Nunca se olvida Pero yo todo lo aprendí mal Y de las cosas Que nunca aprendí Fue a barrer Miren que feo barro Es lo más feo Que hago en la vida Y ya Y para que negarlo Ya lo están viendo Y nada más Que cochinadas hago Al barrer Y eso que no les has dicho Que hasta para barrer Te duele la cintura Así que te vas a tener Que sentar Por algo tenía que haber Hecho los cortes Antes de poner La cimbra Ya ven que era muy cierto Después iba a estar Batallando aquí Entre las varillas Pero todavía no las pongo Nada más Estas son las que sobraron Bueno pero acuérdate Que cuando estabas En la secundaria Te confundían con un chino Decían que tú eras un chino Hasta te decían Chinchao Te decían el chino Entonces por qué Te cansas de barrer Por qué piensas Que nunca vas a terminar Nunca Voy a terminar de barrer ¿Cómo voy a barrer Abajo de las varillas? Pero también puedes decir La verdad Que te duele mucho La cintura Cuando estás barriendo Por eso es el problema Que no tuviste la faja Y tú necesitas La faja hasta para barrer Cuidado Ah que barbaridad Que feo es barrer Y más cuando no se sabe Y cuando a uno Le duele la cintura Híjole Bueno pero en algunas ocasiones Acuérdate que tienes Una varita mágica Que hace todo el trabajo Por ti A ver utilízala 3, 2, 1, 0 Y ya está todo barrido A ver si es cierto Escobita mágica Ven a barrer Todo es No hombre Barre tú Todo Ay me falló Ahora no quiso barrer U Ups Mejor concéntrate Piensa que eres un buen Barrendero Y que todo lo haces bien Con mucha energía Y verás que ni siquiera Te va a doler la cintura Y si te duele Pues ahí te sientas A ver inténtalo Ah caray Bueno ya ves Este es un experimento Que acabas de hacer Pensando que eres un buen Barrendero Barres muy bien Pero si piensas Que eres muy mal Barrendero Barres muy mal Y si crees Que barres muy mal Y te duele la cintura Está bien Te va a doler Pero bueno No te queda otra más que En cuanto sientas Que te duele la cintura Mejor barre sentado Hay muchos que barres sentados Y no se quejan A ver Cálale Si te duele no te preocupes Te sientas Y así barre sentadito Pero que lo hagas bien Vamos a ver Mira más maestro Nunca aprendí ni a barrer Es más Ya me está doliendo la cintura Ahora me tengo que sentar A barrer A ver Danos un tutorial De cómo se puede Barre sentado Siéntate y barre Pero explícanos muy bien Si te duele o no te duele Y cómo se barre sentado Así barro yo sentado Miren Porque me canso de la cintura ¿Y qué? Es que así es muchachos De tanto es lo que trabajo yo ¿Qué? Que me canso tanto de la cintura Que como soy tan trabajador Hasta sentado trabajo ¿Quién se rió de eso? Ah, qué mentiras Hay unos chinos Para reírse también Si no crean Si los chinos No más buscan Encontrarme en mis mentirotas Para reírse de mí Para decir No se crean No se crean Él no es tan trabajador Como dice La verdad Los albañiles Tienen que tener Una cintura muy buena Porque si un albañil Se cansa de la cintura Entonces no va a rendir Casi nada O se va a aguantar O pues Yo no sé cómo le irás Híjole Mira hasta el hambre Salieron aquí Estos sirven Ya echaste ese escombro Dentro de esa cadena Ahora cómo la vas a sacar Mira aquí se atoró Todo en medio de las cadenas Ah No debería haber hecho esto Mejor los hubiera sacado En lugar de haber hecho Esta burra Mira no les digo Que todo lo hago mal yo Pero nunca había dicho Que Juan Gabriel Te compuso una canción Exclusivamente para ti Todo lo hago muy mal yo Ser muy tonto Es mi virtud Esta me la compuso Juan Gabriel Pero al revés Pa' qué te preocupas Hubo grandes genios torpes Cantinflas Mr. Beat El Chavo del Ocho Chespirito Chaplin Colorado Viruta y Capulina Bueno Y tantos y tantos Otros que pasaron El gordo y el flaco Tú ya sabes ¿Por qué te aguitas? Ya va pa' atrás Lo que tanto trabajo Me costó barrer Ahora lo estoy barriendo Pero desbarriendo Lo estoy desbarriendo ¿Cómo es esto? Había bien visto Alguien que desbarra Lo que ya barrió Y con los dedos Porque aquí la escoba No entra Ay, ay, ay Solamente a alguien Le puede pasar esto Y no a Cantinflas A él nunca le pasó Al Chespirito Al Chepulín Colorado Tampoco A Mr. Bean Puede ser que sí Él era un poquitillo Más torpe Supuestamente Pero nomás Era puro fingimiento Porque en realidad Era un genio Yo lo he visto En realidad no es torpe Es genio Y yo soy torpe Pero ya Hablando y hablando Listo Ahora ya nomás Con una manguería De aquí No llega la manguería Un bote de agua Lo aviento Y limpia todo esto El agua limpia todo esto Miren Eso sí se los puedo decir Ya lo he comprobado Bueno Ahí está Miren muchachos Me bastaron ocho horas Para hacer un trabajo De una hora Ahora vamos con lo de acá Aquí van a ser Otras quinientas horas Mejor eso Ya lo vemos mañana Primero Porque estoy bien cansado Ahora sí me cansé Y te hace falta Aquí un pedacito De la siembra De acá atrás ¿Cómo? ¿No que haya estado terminada? Sí La de arriba Pero falta un voladito Miren Falta ese volado Que ahí está Medio tapado Es un voladito A ver ¿De qué tamaño Es ese famoso volado? Y ya ni les quiero enseñar ¿Por qué? Al enseñarles Yo soy el que me asusto Aquí nadie se asusta Más que yo Miren nomás El voladísimo Aquí está este volado De medio metro Por lo menos Miren todo esto Hay que meterle esta simbra No Así está bien No estaba terminado todo Era pura falacia Ustedes que me andan creyendo Ustedes me faltan como Seis meses para colar esto Cuidado con los seis meses Ay muchachos No se me asusten No se crean muchachos Vamos a tratar de echarle ganas Al asunto Porque le estamos echando ganas Lástima que la mente Esa que no funciona ya Y nunca ha funcionado Y menos ahora Con la edad Y con los males Del Alzheimer Y de la demencia senil Y todas las cosas Que ya me están atacando ¿Cuándo? Ahí estamos en contacto Disculpen a la demencia senil Ahí está mi Instrumento favorito La escoba ¿Cómo que no? Que antes era el micrófono Ahora es la escoba Cambié el micrófono Por la escoba Y no fue nada agradable Ahí estamos en contacto Ahí discuto en mi sinceridad Bueno Acá esta parte Pues ya la barrimos Pero mal barrida Como todo lo que se hace En esta casa Todo está mal hecho Pues Experto En nada fui Ni en tocar la flauta Ya lo vieron Bueno miren Por lo pronto En lugar de estar llorando Les voy a enseñar esto Aquí de esta parte Ya le había dejado El corte 45 Ya preparado Ahí se ve claramente Aquí sí está Prácticamente pues Digamos en una En un porcentaje Bastante bueno Como para no hacerle nada Vamos a caminar Y vamos a ir viendo Que esta parte Está correcto Todo esto Hasta aquí va bien Ahí sienta el colado Todo está bien Está a la mitad Prácticamente Aquí es el único pedazo Donde lo vamos a tener que cortar Aquí Y aquí Estas dos partes Porque acá se vuelve a meter E inclusive aquí hay un alambrón Que le pusimos Para que de aquí Se agarren las varillas Miren Todo esto quedó perfecto Solamente Estos dos globitos Está muy sencillo Estos globitos Los vamos a tirar Es como volcán Como lava de volcán Que nos cuesta Tomar esta lava de volcán Está muy sencillo Cuidado con la lava de volcán No va a estar caliente Y entonces Esta lava de volcán Es la que vamos a tirar ahorita Nunca se acerquen Donde hay lava de volcán A menos que sea Absolutamente necesario Como en este caso En este caso Sí es necesario Así que ahí voy Cuidado muchachos Cuidado Con la lava de volcán Bueno Para final de cuentas Los maestros albañiles Tienen que entrarle A lo que sea Hasta la lava de volcán Vámonos recio Y sin llorar tanto Porque ya has llorado mucho Bueno y más te vale Que le des la recia Bueno Nada más No vas a dejar todo mal hecho Porque ahí viene ya la varilla Y hay que subirla Porque ya te has atrasado mucho Y el vecino está disponible Aquí está todos los días Llega y te toca Y te dice ¿Qué pasó? No que ya Y tú ahí estás Que no Que la cintura Que la barrida A ver Llamero Dale duro Ahora sí Ahí la llevas Bueno 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 Ahí quedó bastante bien Ahí están las rayitas Y una vez nos pasamos Hasta aquel lado Para hacerle corte Así Y así Que ya no sería tan importante Pero sí Es simplemente Para que embone Y cuidado No te voy a decir Que es un gato guardián Muy bravo Este es muy bravo Cuidado No te arrimes Te lo advertí vaca Con el gato Ay Qué Qué bonita Están chistas ¿Cómo te asustaste Con el gato Ay no Entre más Que no está más Miedosa ¿Cómo te asustaste Con el chiquilín Ay Qué valiente Niño No puede ser eso Uy Y se van corri Niños Cuantas Estas niñas Es que ¿Qué les haces Aquí? A ver Es más bravo Que un perro Hijo Es que ¿Qué pasa contigo? Qué bonitos ojos Tienes En medio De tus orejas En medio De tus orejas Qué bonitos Ojos Tienes Ay Bueno Y ahí nos vemos En el próximo video Primeramente Digo Porque estas vacas Vienen Vienen a despedir Todos los días Vienen a despedir El día Al vicino Al carpintero Le da mucho gusto Estar con ella Es hermosísima Esta niña ¿Cómo no? Estamos en contacto Primeramente Dios Ahí viene la varilla Aquí mira Aquí Si me das favor ¿Puede ¡Ahí está bien! El alambre ahí viene ¿verdad? A ver, esta te ayudo ¡Ay no! Cuidado, cuidado, cuidado muchachones ¿Tú crees que ahí se las dejaron? Sí Bueno, pues muchas gracias, estamos en contacto Bueno, pues ahí está la varilla Ahora sí, cuidado, cuidado que se maneja recién Cuidado ahí, a puro rayar y luego cortar y a doblar ¡Ay!